Daro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chiquilinas, buenas tardes a todos en sus casas también. Estamos acá con Luis, ya lo presentaron. Gracias por estos minutos primero que nada. No, gracias a ustedes por esta visita. Las chiquilinas de alguna manera relataron un poco la historia que nos enteramos todos en nuestras últimas horas. Un tema que también nace a partir de la muerte de esta chica y la aparición del cuerpo, pero también dos denuncias, una por un lado por abuso y otra por difamación, que empiezan a conectar a partir de teléfonos también, ¿por qué no? De chats, en donde empieza a saltar todo esto. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Ustedes decidieron el caso? ¿Se enteraron más o menos a la par de nosotros? ¿Cómo fue? Bueno, este caso en particular es un caso que viene o llega a nosotros a partir de una investigación policial. Digamos, no es la única forma donde nos llega la información, ya que muchas veces son los actores locales, las policlínicas, los servicios de INAW en territorio quienes traen la denuncia o la información sobre una presunción de explotación sexual comercial. Sobre todo por la comercial, la no comercial, lo hablábamos fuera de micrófono, constituye de alguna manera un abuso y a veces corre por otras vías también. Exactamente, digamos, para simplificarlo, en el abuso el niño es cosificado, es construido como una cosa que se puede usar. En la explotación sexual comercial el niño es convertido en una mercancía con valor de uso y valor de cambio, algo que circule en el mercado del sexo y que puede ser apropiado por un precio de mercado. Está todavía en vías este caso, ¿no? Digo, no se terminó, no hay una decisión final, pero pasa mucho. Es un caso que nosotros nos enteramos, ¿verdad? Vos viviéndolo desde adentro, muchas veces afrontando estos temas. ¿Qué cantidad de casos hay anualmente en Uruguay? Lo primero es tratar de mirar este efecto que el caso produce en nosotros, cómo nos indigna, nos violenta, nos interpela, porque un caso rompe la barrera de normalidad. O sea, cada comunidad elige cómo construye su normalidad y cuando aparecen estos casos donde existe una red, existen las redes, existe una forma de vinculación con un eventual homicidio, inmediatamente la gente pone atención y ve en eso como un punto, un centro de interés. Ahora, trascendiendo el caso, podemos decir que es una realidad con la que convivimos en Uruguay desde hace mucho tiempo y que cuando empezamos a registrar la cantidad de casos, en el 2007, 2008 y 2009, teníamos 20 casos entre los 3 años. Pero anualmente viene creciendo de a 50, de a 100 en algunos años y terminamos el 2018 con 350 casos. ¿El año pasado terminaron con 350 casos? En el 2018, 2019 terminamos con 240 casos. Y nosotros adjudicamos esta baja a un cambio de escenario. ¿En qué sentido? Porque tal vez las relaciones cara a cara se fueron transformando en relaciones de tipo virtual y el enganche y muchas veces la exposición de la gurisa como mercancía utiliza las redes como pantalla de amplificación. Entraste en un tema y me interesa preguntarte porque también formo parte de este caso, el intercambio de contenido sexual a cambio de algo. ¿Termina siendo también una comercialización y termina de alguna manera también cuadrando en este sistema? ¿Me explico? Porque lo que decís es cierto, capaz que hay menos justamente por eso que lo tiene estudiado. Pero digo, puede estar siendo por otro. Y hay que regalcar siempre que el intercambio es siempre desigual. Es un intercambio entre desiguales. Desde una concepción de derechos humanos, un cuerpo, y sobre todo el cuerpo de un niño o un adolescente, no tiene precio. No puede haber intercambio. Aquí, o por lo menos que encontraron que podía ser el motivo del aumento paulatino año a año. Pero, ¿estudiaron eso del porqué? Es muy difícil saber el porqué. Hemos estudiado el cómo, el cómo ha ido creciendo. Y creo que esto tiene que ver con la creación de dispositivos, la mejora de nuestras leyes, pero también que hemos estado mirando más y mejor. Tenemos gente más capacitada que puede ver el problema. Y no simplemente asistir a situaciones de explotación o de abuso de niños y permanecer impaciles contra ellos. ¿Cuánta gente trabaja día a día, no? En el Comité Nacional, pero también, imagino, en los que nos rodean. El Comité es una instancia de coordinación interinstitucional. Pero si miramos toda la gente que trabaja en estos casos, tenemos que extender el número a todos aquellos que trabajan en un centro CAIF, en un club de niños, en una policlínica, en la policía del barrio. Digamos, existen diversos actores que tienen distintas formas de llegar y de ver el problema. Si quieren, me imagino que ustedes deben tener muchísimas preguntas. Así que las escucho también con algunas, si quieren. Sí, Daro, porque la verdad que muchos de los mensajes que fui recibiendo a lo largo del día sobre este caso, y una de las cosas que yo me cuestionaba principalmente, era la decisión de la fiscal que entendió que debía ser, que no era necesario solicitar una prisión preventiva para estas personas. Y me gustaría saber qué opina, justamente, Purcher sobre este sentido, sobre esto. Las chiquinas están hablando de la decisión de no tener una prisión preventiva, ¿no?, frente a esto, y básicamente quieren saber tu opinión. Lo estuvimos hablando un rato también fuera de cámara, ¿no? Sí, digamos, ahí, digamos... Ahora, una aclaración. Las fiscales pidieron... Digamos, la ley 17.815 habla de retribución o promesa de retribución y de contribuir a la explotación. Yo creo que en este caso, todos esos tópicos se daban. La decisión judicial es de juez. Entonces, yo espero que todavía no hayan terminado o hayan dado por terminado este caso, porque me parece que hay mucha punta por explorar aún. Está bueno. Para bajarlo a tierra, lo que vos decís es configurar un delito. Impausible de pena con prisión. Supongo yo que no soy juez. Claro, claro. Bueno, Luis, muchas gracias por estos minutos. Y, nada, volveremos a encontrarnos también cuando esté más avanzado y haya una resolución final, ¿no? Ojalá y ojalá que estos casos que nos violentan tanto sirvan como para mantener viva la preocupación de una construcción social con la que estamos conviviendo desde hace mucho tiempo y que tenemos que empezar a ver como problema. Muchas gracias. No, ustedes. Chiquirinas, nos vemos en un rato. Hay vecinos acá que las miran todo el tiempo y les mandaron saludos. Qué lindos. Y no me puedo ver de acá del barrio sin decirlo, porque si no, no puedo volver. No, un abrazo. Joaquín todavía está consustanciado con la capacitación. Saludos a todos por ahí. Qué lindo, gracias. Totalmente.